¿Qué pasa con los recursos naturales? ¿Qué se debe? ¿Qué consecuencias van a tener en cuanto a la vida de los ciudadanos del mundo? Se lo vamos a preguntar esto y más al director de la WWF Chile, a Ricardo Bosjar, quien está allá junto a nosotros. Ricardo, gracias por aceptar esta invitación y estar esta noche. Muchas gracias por la invitación. Ustedes ya lo saben, pueden hacer las consultas que estimen pertinentes sobre este tema en particular a través del hashtag CNN en alerta. Vamos a empezar esta entrevista, Ricardo, con algo bien puntual y es lo que me gustaría saber. ¿Cómo se generan estos datos que nos hacen a nosotros impresionarnos, que llaman mucho la atención y dicen, bueno, ¿cuánto más vamos a durar este paso? Sí, la verdad que este es un estudio, como tú mencionaste, de la red global de la huella ecológica, que se basa en datos de las Naciones Unidas y en base a esto se hacen estimaciones de cómo estamos utilizando los seres humanos en el planeta. Este estudio se basa en dos grandes factores, que es la capacidad del planeta para sostener la vida del hombre en nuestro único planeta que tenemos. Por ejemplo, la entrega de alimento, madera y todas las cosas que utilizamos para vivir, pero también para tratar, reciclar, reutilizar todos los desechos que generamos. Por ejemplo, emisiones, aguas contaminadas, todo eso el planeta o alguien tiene que tratarlo. Y estos dos factores son los que nos indican, ¿no es cierto?, que hoy día se nos acabó el crédito. ¿No estamos comiendo el capital en vez de los intereses? En términos económicos lo podríamos decir así, ¿no? Exactamente. Es como si el sueldo anual hoy día se nos acabó y tenemos que tocar la puerta del banco para pedir un crédito. El problema es que ese banco son los ingresos o la plata de nuestros hijos. Estamos, en el fondo, comprometiendo los recursos de las nuevas generaciones a partir de esto. En lo particular me gustaría dirigirme al caso chileno, que aparece todavía, como podríamos decirlo, como viviendo al día. No estamos sobregirados en esta cuente corriente de la naturaleza, pero igualmente estamos viviendo al día. O sea, hay que hacer algo. ¿Cuáles son las propuestas que está planteando tu organización para poder finalmente darle vuelta la tuerca a esto y solucionar un problema que nos va a afectar de aquí a un corto tiempo, no? Efectivamente. Sí, varias preguntas. Lo primero es que si bien tenemos la suerte de tener un país con muy buena biocapacidad, ciertos sectores, ¿no es cierto? Cada chileno estamos consumiendo bastante más que el promedio. Si cada habitante del mundo viviera como un chileno, estaríamos utilizando 1,6 planetas. Por lo tanto, hoy día tenemos que actuar cada uno de nosotros en tratar de disminuir la huella. Pero, por otro lado, la capacidad de Chile para sostener a los chilenos es superior al promedio mundial. Por lo tanto, en el promedio estamos justo en el límite. Pero, como tú bien dices, no hay que confiarse. Y tenemos que actuar y rápido. Hay ejemplos como el de los Emiratos Árabes Unidos, que estoy leyendo acá, que dice que van a requerir 12,3 planetas. O sea, tiene que ver también con las características demográficas, geográficas propias de una nación como esta y también del poder de consumo que ellos tienen. Pero es una realidad muy distinta a la de nuestro país. ¿Cuáles son las plataformas gubernamentales que se están pensando para poder sacar adelante proyectos que nos permitan no llegar a esos niveles? Bueno, uno es la ley de diversidad, que ya es el tercer gobierno que está intentando sacar esta ley y creo que es fundamental. En este caso, por el momento, estamos hablando de las áreas protegidas, que es 20% del territorio, que es muy importante, nos interesa como una organización de conservación, que ese territorio esté efectivamente conservado, ¿no es cierto?, y preservado para las próximas generaciones, es más que un escenario, un lugar bonito, es verdaderamente aquellos lugares donde técnicamente yo sé que es un poco complejo, son los servicios ecosistémicos, pero fácilmente es donde el agua, no es tanto contaminada, se purifica, porque todos sabemos que los bosques purifican el agua, retienen agua, ¿no es cierto?, y producen la biodiversidad que nos permite vivir. Eso por un lado, y por el otro lado, toda la discusión energética, yo creo que hemos visto, ¿no es cierto?, en los últimos años, una gran conflictividad en el país, respecto de, y lo que yo siempre digo, aquellos que miran el factor de biodiversidad, que Chile le queda espacio, ¿no es cierto?, porque dijimos 08, dicen, pero ¿cuál es el problema si tenemos tanto espacio?, y otros que ven, oye, pero verdaderamente nuestra huella ecológica está pasada, bueno, ahí vemos dos visiones, verdaderamente, que están en conflicto, y por algo tenemos tanta conflictividad, y creo que el desafío es buscar los consensos para que ninguno de los dos pierda. Positivo, en no estar sobregirado, por el momento es la mirada optimista, a ver el vaso medio lleno, pero finalmente también se nos indica que a nivel mundial esta situación ya no da para más de aquí a un plazo mediano, y también está decirle a la gente, finalmente, ¿qué pueden hacer para poder dar esta vuelta de tuerca, para poder solucionar este problema con cosas tan sencillas como mientras nos lavamos los dientes? Cerrar las llaves, ¿no? Absolutamente, yo creo que las acciones son de lo más básico, por ejemplo, cerrar la llave cuando nos lavamos los dientes, usar apoyeta económica, apagar las televisores cuando no lo estamos usando, pero realmente hay cosas que podemos hacer que no nos cambien los medios de vida, pero quizá a mí me gustaría siempre presionar un poco más, cambiarse la bicicleta, el transporte público, ¿verdad? No utilizar el auto al final tiene mucho más valor agregado. Yo creo que está en nosotros hacer mucho, y el desafío es, ¿qué hacemos nosotros cada uno? Porque no es problema de los otros, si bien la solución es del planeta mismo, y principalmente son las emisiones, si lográramos como ser humano controlar las emisiones, verdaderamente estaríamos mucho más cerca de la capacidad de carga, pero creo que el mensaje es que cada uno de nosotros tenemos que hacer algo. El país no sobrepasa todavía sus límites ecológicos, pero hay temas que están en la coyuntura y que nos hacen mirar más allá, como las centrales hidroeléctricas, las termoeléctricas, y que son muy legítimas, que están dentro de los proyectos que hay que evaluar, al menos, pero ¿cómo entran en este escenario estas propuestas que ustedes están levantando a partir de datos duros, de datos concretos como los que estamos viendo? Yo creo que el tema energético es más que centrales, centrales a carbón, de hidroeléctricas. Yo fui, no, WF fui invitado al Consejo Consultivo para definir la matriz 2050, y creo que esa es una discusión súper importante, porque hay que verlo como un integral, una matriz. Tenemos realidades distintas en el país, que vamos a transportar energía, no vamos a transportar energía. Yo creo que hay que verlo en su contexto, nosotros estamos muy interesados en este proyecto de estudio de cuencas, que anunció el Ministerio de Energía, nosotros lo estamos apoyando con metodologías, con conocimientos, porque creo que para mí es una buena base, y hablando de este estudio, ¿no es cierto?, ese estudio de determinar cuáles son las cuencas, ¿no es cierto?, las zonas de las cuencas, que son más importantes proteger, y después cómo disminuir el impacto por unidad producida, ¿no es cierto?, de megawatt, o como lo miramos, la menor emisión es posible asociada al medio ambiente, creo que es una discusión muy interesante, y que nosotros estamos dispuestos a portar. Hay convenciones marco de protección planetaria, está el protocolo de Kioto, está lo que va a suceder en un mes más ahí en Lima, ¿cuál crees tú que son las medidas que se van a anunciar a nivel planetario para poder dar vuelta a este panorama? La verdad que llevamos varias convenciones, tres, cuatro años, desde Copenhagen, que no se ha tomado ninguna decisión, y pasa el tiempo, y lo que dice este estudio es que no puede pasar mal, hay que tomar decisiones. Y eso, la verdad que no tengo la bola de cristal, me encantaría lo que sé lo que pasara, y me encantaría que tomáramos decisiones, porque al final no son tan duras, y hay más sustos que otras cosas, pero esas decisiones veremos si se toman. Perfecto, Ricardo, gracias por estar, por traernos esta coyuntura, por traernos estos datos, por hacernos abrir los ojos a esta hora de la noche en que cueste un poco, y ponernos a pensar, ponernos a meditar, y saber qué podemos hacer nosotros también por nuestro planeta. Ricardo, gracias por estar. Muchas gracias por el interés. Ustedes quédense en nuestra compañía después de esta interesante entrevista. Vamos a una pausa y ya volvemos con las noticias acá en CNN. Gracias.